como siempre nuevamente aquí en el gutak contabalio cabecho ya extrayendo gente importante gente que hace cositas por la ciudad los que vienen de afuera y hacen gobernadas en igual que hoy les tengo una invitada vea buenísima la buenísima que es que estuvo en un reality estuvo ahora presentando noticias ha hecho reportería y por ahí le hemos visto jaranduleando la buena y que es que estuvo en olla con un consejo que le fue mala y menos mal salió ese negocio ahora que es que le ha ido súper bien con inteligencia ella no nos va a contar como la vaina es la señora anacarina soto anacarina soto hola anita como le digo anita le dicen los amigos pero parece usted que tener apuradas por anillos el señor ahora es golf no ahora golf y solo los reguetoneros tienen oro y uno con el sueldo en el recene no alcanza a comprar tanto oro no es malo que la gente especula cierto que realmente lo que tiene carros apartamentos y la buena sólo es decir sí como ha sido para amistad a las culebras esto no se emboleta con flautas que mató llora como el día de estar acá que es que estuvo por acá en la feria esa de maquilla y moa estuvo presentando y otra vez por acá mantiene mucho nivel que últimamente estoy viviendo mucho que cosas y no cantan los eventos que hace se nota que la tiende bien la suegra y muy bien bueno la verdad sí la suegra es adorada ahorita que me cuenta de la suegra a ver cómo le ha ido porque es que es que es brava también o no es brava sí no yo no le he conocido la faceta de brava pero y verá bueno mientras tanto a usted como todos los invitados acá que se sienten en el butaco a usted viene y come tamalito delicioso que es que le gusta el tamal verdad sí no es en serio me encanta me fascina el tamaño muestra a ver cómo le fue a usted a ver hue madre pero a usted le echaron de todo de todo carnecita huevito cómo le gusta el huevo grande o chiquito grande que se lo echen grande y duro duro sí señor no le gusta el huevo blandito no esos huevitos tibios no huevitos calientes sí claro voy a ir comiendo claro a ver cómo le va con eso me da la degustación que ya bueno la cosa diga y verá que no le un país de loco bueno la otra era la carina que es que yo me fueron a yo me fueron que era que eran del santander de norte de santander o sea usted es cucuteña yo nací en ocaña pero me crié en cúcuta en cúcuta mano en cúcuta mano por eso mucha gente cree que yo nací en cúcuta pero realmente pues me siento cucuteña porque me crié toda la vida en cúcuta le pasa lo de james le pasa lo de james que los cucuteños dicen ay él es de cúcuta mentira es pura mierda el día acá iba a qué exactamente el que él se crió acá el nació en cúcuta se creó acá en ibagé entonces más o menos le pasa lo mismo que es que a usted se la pelea ocaña y cúcuta dice no esa vieja es de allá no 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 cójala usted es de allá no entiendo sí pero no que me estén echando sino que me estén agarrando sí claro sí y ábrego también que es el pueblito donde son mis papás ¿cómo se llama? ábrego entre cúcuta y ocaña ahí está ahí está ¿qué es lo que se come en ábrego? la arepa sin sal ¿la arepa sin sal? sí uy no la arepa como la arepa paisa pero la arepa sin sal yo me la como sin pelos sin pelos de mazorca eso ah claro hay que ver maluco la cosa sí, horrible con pelos sí no, esta tiene un pellejito entonces le echan dentro del pellejo queso costeño, aguacate, se sirve con lomito de cerdo arepa de todo, ¿qué llaman? exacto de toda la buena así bueno, pues yo le tengo arepa chiquito arepa chiquito acá esa es la arepa de acá y el bizcocho de los chiquiticos uy, ¿qué es? el cacao, ojo, se quema con el cacao porque pronto está caliente el chocolate bueno, pero vamos galando, usted estudió en dónde, en qué colegio? en el colegio mara reina, en la primaria, en el colegio santa teresa, en bachillerato ¿buena estudiante o así como baguncia la cosa? no, buena estudiante lo que pasa es que siempre como fui tan inquieta, fui muy indisciplinada, entonces siempre tenía compromiso disciplinario ojo porque acá las viejas inquietas tienen otro significado ¿ah, sí? terminan siendo actores, futbolistas, alguna buena menos estudiante no, pero yo no he dicho que vaya sido vaga, yo no fui vaga porque nunca perdí un año, siempre tuve buenas calificaciones ¿no tenía que decirle, ay, doctor, ahora suba, me pásame la noticia? no, 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 el problema era que no prestaba atención, tenía como problemas de concentración, ¿no? tenía... sí, hiperactiva hiperactiva ¿y hacía horas de teatro en el colegio? sí ¿sí le gustaba la bella? me encantaba mi colegio y en la universidad también ay, también, ¿qué universidad? en la universidad libre ¿en Bogotá? sí ay, aboguina, ¿verdad, doctora? sí, pero no en Bogotá, en la libre de Cúcuta porque a yo le tengo el director del programa que no ha salido el de estudia, de pronto lo puede sacar usted de la universidad jajajaja bueno, madre, ya, como 10 años y no se ha titulado el informe no ¿vago qué es? ah, bueno, entonces ahí le ayudamos para salir de... bueno, ¿y qué especialización de abogado? no, solo me gradué en leyes y en ese momento, cuando terminé la universidad, fue que salió protagonista de novela ¿a usted sube en qué año? y... ay, no me acuerdo muy bueno en el 2001 no es que esté vieja, sino que ya hace raticos hice la cosa porque entró chiquitico entró chiquitico para que no hagan cuenta después de ahí sí, mejor, mejor, dejemos así pero cuando eso no era un huesazo, ahora sí es que es huesazo lo del protagonista ¿te parece? uy, sí sí ladrillo no, es bueno, es chévere, lo que pasa es que pues obviamente ya como que cambió el concepto de los participantes y como la idea y el propósito con el que se presenta ya se presenta ya se presenta con otras intenciones ya se presenta con otras intenciones y ahí por ejemplo, anteriormente hacían cosas de abajo en la sábana ahora ya no hay nada de esa vaina ahora me cuenta cómo fue la cosa bueno ya volvemos mientras que la señorita ¿cómo es que es? Ana Karina es que se me parece a Ana Catalina sí la otra bonita que está bonita ah, la que se fue a abrir a Brasil se fue a abrir, fue más en vez de venir para acá, para el Tolima porque en el Tolima es un buen hombre, ¿cierto? sí sí, buenos hombres sí, para qué para la muestra un poco sí, vea, sí, con silueta y todo me dicen que tengo las, las, las chocolatinas pero derretidas no yo tengo un winter sorpresa bueno ya volvemos vamos comerciales y a usted mientras tanto ahí vamos comiendo tamal con Ana Karina chao sí, es que aquí no hay como a usted en el canal que le hace hinchado con una plaquetita y tiene telepronta acá no, acá toca artesanal la cosa sí, manual todo lo manual pero es rico, ¿no? la manita es bueno lo manual es bueno sí las manualidades ¿cómo es para las manualidades? no, yo soy más negada para las manualidades muestra la mano acá, sí uy, qué mano grande sí todo lo que coge le parece chiquito sí sí pobre Alejandro bueno no, pero cuando cojo a Alejandro, Alejandro es grande sí sí así brazos, así como los de allá sí, como los de allá pero esos sí tienen músculos sí, claro sí, hay una gran diferencia entre tus músculos y los de él sí sí, claro, porque él sí hace ejercicio ah, bueno es que yo no me ha visto un pelota bueno otra vez, ¿cómo le fue en Ibagué a usted? súper bien súper bien, me encanta sí, amaña pero usted ya antes venía por acá para Ibagué antes de estar con el doctor Alejandro Aguilar ¿cierto que sí? sí, claro pues a cubrir el festival folclórico, maquilaymoda yo me recuerdo una vez hicimos un saludito por la quinta ajá cuando estábamos en radio, usted iba hasta a transmitir yo tengo la foto sí estaba más bonita sí ahora está hermosa, hermosa ah, bueno, gracias no mentiras bueno y entonces a usted estudió no voy a comer más tamales ya se llena de motivos bueno hablemos más bien de una cosa a usted estudió en el derecho en donde? en la Universidad Libre de Cúcuta de Cúcuta y salió de Cúcuta a mano y acuerda fue para la vaina del reality y se envolvió en la vaina del periodismo de los medios sí porque lo que te decía como siempre me había llamado la atención la actuación y también en Cúcuta presentaba entonces como que tenía ahí las el palito la vaina artística y siempre me había picado como el bichito de la actuación entonces cuando vi la oportunidad de protagonistas fui y aproveché la oportunidad y después de que salí y vi todo este boom entonces yo dije no pues hay que aprovecharlo claro esta oportunidad me toca devolverme y a montar una oficina y a abogados a litigar imagínate imagínate entonces yo dije no pues tengo que aprovechar fui al noticiero presenté un casting hice como unas pruebas un piloto para presentar protagonistas de novela 2 unas capsulitas ah pues ustedes iban a presentarla iban a cambiar a Andrea Senna por a usted no 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 porque yo iba a ser era solo las capsulitas de protagonistas de novela 2 ah las capsulitas sí entonces ahí pues ya me quedé luego me mandaron a hacer ferias y fiestas y adicional a lo que estaba haciendo en el noticiero o alternando pues lo que hacía con el noticiero empecé a estudiar actuación en distintas academias con alfonso con julio césar bueno en la charlotte que tenía una Cecilia o gotero Cecilia gotero ahí había una beca sí de protagonistas eh y hay una escuela de autores ahí en el recién ¿cómo se que se llama? crea crea también pero todavía no estaba crea cuando yo salí yo hice fue de cursos con Ramiro Meneses con oye Meneses es bueno muy muy bueno muy bueno eh bueno con distintos la verdad es que hice un montón en distintas partes de la cosa un montón de talleres pero y me empezaron a salir cositas pero como me enfoqué más hacia la presentación eso le iba a decir porque yo vi que más de uno se juega a chillar y a pelarse en la televisión a usted no le gustó fue la vaina de las noticias y la presentación de la cosa ¿por qué la vaina? pues la verdad yo creo que porque soy puedo ser yo soy más yo puedo ser más espontánea puedo eh transmitir noticias y comunicar noticias y ser otra persona lo que pasa es que usted tiene más formación seria más académica por ejemplo el abogado también no inclina la cual la cual nada es más seria la vaina exactamente y ser actor es una responsabilidad muy grande encarnar un personaje crear lo que le crean a uno y yo soy como muy acelerada me gustan las cosas ya soy inmediatista entonces hacer un personaje terminar una producción esperar hacer casting como que me desespera un poco el tema entonces realmente dije bueno ya tuve la oportunidad me estaban tan ocupadas las cosas exacto ya tuve mi oportunidad lo disfruté lo gocé pero ya quedó ahí como en el baúl de los recuerdos y como se llora así rápidamente un momento a otro no esa clase no estuve no le tocaba llorar no no me tocó pero si es difícil cierto que si esa cosa si claro es muy difícil sacar lágrimas y todas las cosas si 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 y que le crean a uno sobre todo exacto no es llorar por llorar y en noticias si le creen a usted porque hay periodistas que no se les creen ni con la cámara la cámara en la mano si bueno pues gracias a dios yo creo que si me creen porque de hecho estoy dictando talleres de presentación hay verdad hace tres años ya y podemos hacer un cajencito una guana así si claro con alfonso ortiz hice ahorita uno que duró dos semanas el maestro alfonso ortiz con el maestro alfonso ortiz ahí en su escuela de caja herramientas estuve también dictando con rafael poveda y los seminarios de y y y así hecho ayer cosita se rebusca o sea que no es solamente la presentación sino no toca yo me dijeron que se ha vuelto productora también productora la cosa se da cuenta que es que uno tiene que ganarse billete por todo lado para poder vivir como bien ellos los amos así mansiones iguanas para pagar las deudas ay las culebras las culebras que tienen unas anacondas bueno y como es la cosa de los productores bueno pues la verdad es que me toca me toca aprender mucho sobre el cine el cine colombiano pero tiene maestro y tengo un muy buen maestro que me está enseñando mucho y sobre todo la ley de cine poder buscar inversionistas realmente muy duro es buscar esas personas que crean en esos proyectos nuevos de cine acá en colombia para que inviertan y mostrarles pues los beneficios tributarios que tienen al invertir en cine entonces gracias a dios hay un proyecto muy chévere con la productora pues en la que está alejandro que se llama la guapa films y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de buscar inversionistas que inviertan su capital ahí en ese proyecto para para hacer muchas películas colombianas y en colombia si le invierten plata de la cultura y a esas vainas si si se invierten muy bien poquito no si se invierten lo que pasa es que es muy difícil cuando están en campaña por ejemplo el estado sigue si sobre todo los entes gubernamentales lo hacen cuando están en campaña pero tacañongas no pero pero si hay muchos empresarios independientes que quieren aportar al cine y que quieren invertir en estos nuevos proyectos de cine bueno pero como no todo es arándula así me escribieron en el libreto no todo es arándula a usted le ha tocado cosas así como dura la vaina me dijeron si si que es que a yo me dijeron que su mamita estuvo un año enfermita si y que a usted así con y porque a usted es que es buena hija me dijeron eso es cierto ah si si me dijeron quien te dijo mi mamá no yo tengo un chismoso por ahí que me cuentan si bueno amigo de a yo de vieja eso dicen gracias a mi pero que es que a usted en medio de toda esa vaina así la afugia pendiente de la mamita en germa y todo a usted le tocaba salir a sonreír y toda la cosa como los payasos si la tristeza por dentro eso es difícil de mantener la cosa si la verdad si ese episodio de mi vida fue muy duro muy complicado porque yo me lleve a mi mamá de Cúcuta a vivir a Bogotá durante un año completo y pues fue muy complicado no solamente verla deteriorarse físicamente sino emocionalmente entonces sentir que cada vez que le hacían sus quimioterapias se ponía malita ponía peor se pues se afectaba mucho a mí me afectaba mucho eso porque finalmente pues es mi mamá no pues claro esa cosa huele mucho y uno quiere siempre que sus papás estén bien y estén saludables entonces fue un momento muy doloroso pero gracias a dios después de ese año completo de llevarla a la clínica las quimioterapias de cuidados intensivos estuvo dos veces todos los tratamientos yo la empecé a llevar a otros tratamientos no solamente el oncólogo sino tratamientos de medicina homeopática del dolor ya le toque a uno llevarla para mejorarla fue lo que me dijeran ahí estaba yo hasta unas pastillas de culebra le compré ahí como así como esa cosa por allá en villanueva en el casanare me dijeron que había unas pastillas que hacían con culebra no sé qué que era súper milagrosas y entonces yo le compré a ella sus pastillas de culebra y se las di y bueno ante todo la fe la fe en Dios la virgencita de Torcoroma la virgencita de donde? de Torcoroma donde queda esa buena? en Ucaña ah es que es santandereana la mano esa la virgen o sea que esa virgen es brava si por eso es tan milagrosa y ella fue la que me curó a mi mamita ahí está bueno después de un año de sufrir esta enfermedad tan dolorosa y ya gracias a dios está bien ya se recuperó ya está en cúcuta ya le creció su pelito ahí está bien subió de peso tiene que traer la vaca que un matamal del tolima eso te la voy a traer para que la cosa para que se den cuenta lo que es lo bonito la G además que no solamente ellos son jarándulas y se ríen ellos también son seres humanos que les toca sufrir que les toca llorar, anochar todos ustedes son como todos los seres humanos exactamente de sentimientos bonitos de todo igual que cualquier persona bueno siga comiendo ahí tamal antes del tamalito yo me voy a comerciales y cuando regresemos vamos a ver que es lo que tanto sabe la cucuteña esta de las cosas del tolima ¿te vas a escorchar? si añora tome come tamal vamos a ver me lleno la jeta ay ay agoterearse la vaina no le voy a dejar si les contara lo que hace acá cuando no están comerciales hola usted siempre va haciendo trampa no joda no yo no estoy haciendo trampa que no mire para acá no mire para acá es que se parece al celular de mi hermana si bonito bonito no que quiere decir que usted es de niño o que ahí puede miralo que aquí está bloqueado si bueno ya entonces bueno no donita entonces usted es presentadora dita talleres es productora consigue le consigue plata al marido pues porque como el marido es el que hace las películas si no 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 yo no le consigo yo voy a conseguirme una vieja de esas él no momento que no tiene una amiga una hermana de esas aclaremos aclaremos eso alejandro trabaja en la productora y yo trabajo para la productora él consigue su plata con sus películas con su actuación y él es el dueño de la productora y yo consigo plata para las películas y él si le da comisión de lo que consigue ah sí claro supe que no es la tumba ah no claro no yo no me voy a bajar tumba vale cuánto lleva con el tolimense ese alejandro tres años y medio tres años ayer me le estaban dando un vestido de novia y dijo no eso es el alejandro porque se le huye al matrimonio cierto que se le está huyendo sí 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 es que en la feria en maquila y moda me estaban ofreciendo un vestido de novia y yo les dije pero a mí para qué besenlo alejandro para que alejandro se anime sí 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 claro ya teniendo vestido dice no solamente ya toca sí cierto pero dice como está cañón no compra anillos no no está caño no ayer me dijeron que era como codito no 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 sí no esos sí son chismes porque le es súper amplio o le compra esos de golf y que tiene usted no esto me los compro yo solita sí que me encantan sí le gustan muchas bonitas así sí pero en el pecho en el pecho bonito a ver bonito el pecho en el pecho no tengo nada porque están las linecitas entonces tengo son los aretes además esto de una diseñadora tolimense bonito no maria camila se llama bonita la cosa sí puro puro cobre hechas a mano sí sí y el cobre van y lo venden por allá en la chatarrería y todo vean para lo que sirve la cosa no sé realmente qué material será pero está muy lindo no mentiras me lo regaló maria camila andrade se llama la diseñadora a ti que le cargamos la cuña ay bueno la batería la cosa bueno ganemos entonces que siga para este año que viene para el otro año de la señorita Ana Karina por ejemplo usted viene a hacer talleres acá seminarios pues pueden venir para acá para Ibagué ya dicté uno acá en Ibagué con Juan Diego Alvira el presentador de Caracol Noticias ahí ustedes pueden trabajar cuando haciendo competencia sí claro claro porque él dictó el taller enfocado en las noticias generales y yo en las noticias de entretenimiento y Carlos Giraldo a los programas de chismes y otro formato totalmente diferente al de nosotros que es Noticias Noticias para luego las pongan la cámara y me digo o sea que uno tiene que caminar para la venga venga para acá a la cámara como caminan las de jarándulas en las noticias de entretenimiento hoy les tengo la doctora Ana Karina Soto no 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 esas son las de estilo RCN ah de estilo en el noticiero estamos en un butaquito así como este pero no tan bonito no claro ni tan cómoda la cosa no para nada es así ya día a día amorísimo que es este butaco sí bueno bonita para volverla a invitar a ella entonces pero no sincera lo que pasa es que yo soy muy sincera y me he caracterizado siempre por ser muy sincera muy honesta en el reality usted no se agarró con ninguno cierto con todos con todos creo que con el único que no me agarré fue con Pedro no pero si agarró cuerpo a cuerpo y todo la cosa como fue la cosa esa de abajo de las sábanas si hubo algo no hubo nada estábamos molestando y acá armaron un escándalo porque claro la gente ve lo que quiere ver cierto si se puede hacer tirititía ya en medio de tantas cámaras no o que o yo no sé si lo harán pero yo no o sea no hay con tantas cámaras encima y pensando en los papás y cuando uno se baña pelado uno se baña pelado o en calzoncillos pues muchos sí se bañan sin ropa interior pero en esa época nosotros nos bañábamos con vestido de baño o yo me bañaba con vestido de baño a usted no me deja porque imagina uno de camarógrafo allá grande pilas que Ana Karina se va a bañar pilas no como por qué no si no no falta el que le gusta ver lo que no quiere ver si pues uno se baña así en su casa pero ahí con una cantidad de cámaras como por qué complicada la cosa si no la verdad es que en eso si yo soy bastante pudorosa y bastante tímida y penosa a usted le gustaría hacer películas que tipo de películas actrices no no pero películas normales o todo lo hablan con el sentido ay no no que las usas se las imagina no 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 inventes ay no señor a mí me gusta la actuación pero lo que te decía yo siento que ya el momento de actuar y de aprender de la actuación ya pasó ya lo viví y obviamente me hubiese gustado hacer películas y entrar al cine pero pues siento que no que ya pasó mi momento pero si se le da la palomita se lo hace si de pronto si si me dan la oportunidad con un gran director y un buen personaje que me den tiempo de prepararlo porque pues obviamente yo soy muy rigurosa con mis cosas y no me gusta lo que hacer la cosa si aventurar y hacer cosas sin prepararme entonces si me dan el tiempo de prepararme pues obviamente lo haría pero pues así como a la loca tolondra no no con la loca no rápidamente que ha sido usted cuando no está trabajando un día normal en la casa me encanta cocinar moña así trepa así arriba sí me encanta amo cocinar me fascina cocinar lo disfruto y siempre estoy como inventando recetas nuevas huevones sí qué es lo que más le gusta comer el tamal de todo pero me fascina el tamal de un tamal de un tamal de un tamal mi comida favorita de un tamal de un tamal eso te voy a cobrar la cuña es bueno pero yo le voy a preguntar cositas a ver por ejemplo si una dice si usted va por el tolema le dice ay no este draco se pegó una fuma mmm qué significa una borrachera ay pues madre ah eso ya sabe no ya borracha no señor porque me gusta el trago no toma no toma soy súper mala tomadora bueno cuando él viene acá iba que solo tomas harto yo la vez pasada vimos con una vieja así todo y él tomó sí qué mentiroso si él no toma se tomará por ahí pero con usted dos o tres traguitos y yo lo que le digo a mis amigas y a mi novio es que yo salgo muy barata porque yo con un trago ya estoy prendida y con dos ya estoy borracha con dos son por eso y con tres entonces ya lo hago sí ya ya pierdo la conciencia muy mal la qué perdón la gacha qué es la gacha la gacha la gacha la gacha la gacha jajajajajajajajaja jajajajajajajaja Ah las gachas son sartén sí las cosas donde fritan cosas donde fritan cosas párseme la gacha en entonces esa mi suegra dice la gacha la gacha o sea que la suegra es malhabla no sino que por molestar vamos a carlar que significa hablar agua y salvo ya usted dice ahí no es es un chile y la suegra con chile por ejemplo no mi sogra no es un cirili es como una persona calzona que repite y se pega la misma cosa y ella la misma vainilla es más bien buena gente si muy buena gente hay otros y eligen el canal uno que otro eche nombre eche nombre echele al lado igual mira yo soy tan fresca que yo no le presto atención a nadie bueno creo que no podemos si ves no la quise ver estaba sufriendo y estaba le pasa por sapo por mostrarle la chiva antes del programa señor ahora la consintieron acá todo cierto sí gracias lo pasé delicioso bueno muy rico mensaje para los ibaquereños la gente de los tolimenses que la venden en estos momentos bueno pues que crean en sus sueños crean en su talento todas las personas tenemos como una habilidad y un talento que nos ha regalado dios ahí es que creer en eso y trabajar para eso con amor con rigurosidad con disciplina que los sueños si se pueden cumplir hay tan bonita las palabras y un besito para todos y el besito para yo y casi le volteo la jeta a ustedes sigan viendo acá el canal nos vemos dentro de ocho días que le tengo buenos invitados a ustedes como siempre ahí como se le reza a la virgencita con devoción con mucha devoción a todas las virgencitas para mí la virgen de torcoroma que es mi patrona pero para todas las personas que creen en las vírgenes hay que creer con mucha devoción con mucho fervor que los milagros y se cumplen esas vírgenes si existen las otras ya casi no nos volvemos a ver dentro de ocho días sigan viendo acá este canal nos vemos chao 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 ¡Ey!